Hoy voy a dormir a nuestra casa Y todo sigue igual El aire y esos gatos Nada cambiará El vicio me dejó lejos de ti Te quiero Aún te amo y creo hasta aquí más que ayer Fue ese cigarrillo, veneno mortal El vicio me dejó lejos de ti Ven y cuéntame la verdad Te quiero Y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que no dijiste de fumar? Ya no podías soportar El vicio me hizo tanto más Hace un día solía escucharte No estás aquí Te fuiste consumiendo Y así te perdí El cáncer me dejó lejos de ti Ahora doy Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte Para no pensar Para no pensar Que el cáncer me dejó lejos de ti Ven y cuéntame la verdad De piedra Y dime por qué No, 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 no Todo fue que no dijiste de fumar Ya no podías soportar El vicio me hizo tanto más No, 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 no Todo fue que no dijiste de fumar No, 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 no Todo fue que no dijiste de fumar No, 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 no Todo fue que no dijiste de fumar No, no, no Todo fue que no dijiste de fumar Todo fue que no dijiste de fumar No, no, no Todo fue que no dijiste de fumar No, no, no Todo fue que no dijiste de fumar Ven y cuéntame la verdad de tierra y dime por qué, no, 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 no. ¿Cómo fue que no dejaste de fumar? Ya no podía soportar, el cáncer te llegó a matar.